Hola, 1948 es un año muy importante. Vittorio Bertazzoni da inicio a SMEC y con ella la posibilidad de tener maravillosos electrodomésticos en el hogar. Gracias por recibirnos, mi nombre es Dixon Casayas y a nombre de la Pusina Appliances, es un placer para nosotros presentar la nueva categoría de electrodomésticos, la categoría Dolce Steel Novo. En la categoría Dolce Steel Novo, tenemos la posibilidad de contar el día en el hogar con el horno principal, el horno tradicional, el cual va a ser fantástico para esas preparaciones, la torta del cumpleaños, los alimentos de navidad y todo aquello que es compartir en familia con los amigos un buen momento. La categoría Dolce Steel Novo se va a caracterizar por la presencia del vidrio negro muy elegante con la presencia de la cinta metalizada en bronce o en acero. Esto le da un aspecto contemporáneo, actual, un diseño realmente innovador. Junto con el horno principal, tenemos la posibilidad de contar con la máquina de café. La máquina de café, para los amantes o las personas que quieren pasar un buen momento, dará la opción de solamente tocando la pantalla, preparar ese delicioso café de capuchino distrito. El café siempre será parte del grano para tener lo mejor del sabor del café. Y luego, las personas que piensan muchísimo en la salud, tenemos en la categoría Dolce Steel Novo, el horno a vapor. El horno a vapor es un aporte fantástico en los últimos años para la gastronomía del hogar, porque no solamente tendremos esos alimentos fabulosos, frugosos, sino que el aporte nutricional nos dará muy buen valor para todo el tema de salud. En total, tenemos horno a vapor, máquina de café, horno principal y se suma a la categoría, también en la Cuisine Appliance, la presencia del horno combinado microondas. Aquellas personas que quieran hacer cocciones en poco tiempo o preparar esas palomitas de maíz, pues tenemos ese producto también disponible. El cajon calienta tazas es otro de los productos que hace parte de la familia, Dolce Steel Novo, que la pueden encontrar en la Cuisine Appliance. Y Dolce Steel Novo es más allá que los hornos, que la máquina de café, que el horno de vapor. Es el corazón de cocina como de la estufa. En esta oportunidad, en la Cuisine Appliance es un equipo de muchísimo valor para los hogares hoy, porque estamos combinando con Smell la posibilidad de tener el quemador de gas, preparaciones muy fuertes, saltear alimentos, prácticamente el estilo wok, como la posibilidad de la estufa de inducción. La inducción es un sistema de cocción eléctrico que nos va a dar cocciones en muy poco tiempo, veloces, con una limpieza en el ambiente y el resultado va a ser beneficio, confort, salud. Entonces, este mundo de Smell con la categoría Dolce Steel Novo, está ya posible para los hogares de Colombia, gracias a la Cuisine Appliance. Agradecemos el tiempo de permitirnos estar con ustedes y nos veremos en otro vídeo. Chao. Chao. Chao.